¡Suscríbete! 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 De todo Señor, aleluya de este día, bendito Dios Para ti es la gloria, el honor Señor, la alabanza Y toda nuestra adoración, reciba la tu Señor, mi Señor Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Señor, déselo con fuerza, porque está el Rey de Reyes Y Señor de señores, el digno de recibir la gloria y la honra Gloria sea el Señor, bendito tú eres Señor Desponga todo su corazón, toda su mente, para alabarle a él y no callar esta noche o tarde Por amor a su nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Juego No, no callaré Gritaré Por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu nombre no callaré No, no callaré No, no callaré Gritaré 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 Por amor a tu nombre Por amor a tu nombre Por amor a tu nombre no callaré No, 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 no callaré Hey, 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 lo callaré Hey, 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 lo callaré Hey, 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 lo callaré Gloria a Dios, aleluya, porque tú y yo No tenemos que callar lo que Dios ha hecho con nosotros Porque grandes cosas ha hecho Él en tu vida y en mi vida Por eso hoy declara que Él es tu todo Él es el Señor Rey de Reyes y Señor de Señores ¡Señor! ¡Alávale! El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar del oso El que guía mis pasos El que tiene sus brazos El Salvador de los cielos El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar del oso El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El grado de los cielos ¡Señor! 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 ¡Que sea tu todo! ¡Eres el que va guiando tus pasos! ¡Eres el que extendió tu mano para levantarte! ¡Señor! 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 El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi luz El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar del oso El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que adora de los cielos El Señor es mi rey, mi tomón El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que enciende sus brazos El que adora de los cielos Señor, si Él es el que ha extendido los brazos Y se ha puesto el camino, vamos, cántale Venimos cantando con voces de jubilo Alabanzas al Señor Él es mi gozo, Él es mi fuerza Y con jubilo le alabaré ¡Cántale! Cántale alabanzas al Señor Cántale dando vueltas para Él Cántale alabanzas al Señor Cántale dando vueltas para Él Venimos cantando con voces de jubilo Cántale alabanzas al Señor Cántale alabanzas al Señor Cántale alabanzas al Señor Cántale alabanzas al Señor Nuestro salvador, con múbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro salvador. Con cancha y pandero le alabaremos, con múbilo y gozo ante el rey. Con cancha y pandero le alabaremos, cantando él es el rey. Con cancha y pandero le alabaremos, con múbilo y gozo ante el rey. Con cancha y pandero le alabaremos, cantando él es el rey, él es el rey. Con múbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro salvador. Con múbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro salvador. Con múbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro salvador. Con múbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro salvador. Con cancha y pandero le alabaremos, con múbilo y gozo ante el rey. Con cancha y pandero le alabaremos, cantando él es el rey. Con cancha y pandero le alabaremos, con múbilo y gozo ante el rey. Con cancha y pandero le alabaremos, cantando él es el rey. Él es el rey. Venimos cantando con voces de júbilo alabanzas al Señor. Él es mi gozo, él es mi fuerza y con múbilo le alabaré. Venimos cantando con voces de júbilo alabanzas al Señor. Él es mi gozo, él es mi fuerza y con múbilo le alabaré. Cantaré, 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 alabanzas al Señor. Cantaré, dando vueltas para él. Cantaré, alabanzas al Señor. Cantaré, dando vueltas para él. Cantaré, 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 alabanzas al Señor. Cantaré, dando vueltas para él. Cantaré, alabanzas al Señor. Cantaré, página estás al Señor. Cantaré, alabanzas al Señor. Cantaré, alabanzas al Señor. Cantaré, Pacán que ha dado libertad, Pacán nos ha dado libertad, ¡aleluya! ¡Libre seremos! ¡Libre seremos! Para alabarle hay libertad Para alabarle hay libertad Para adorarle hay libertad Para alabarle hay libertad Para adorarle Y todo el pueblo gritó ¡Libre! Y todo el pueblo gritó ¡Libre! Y todo el pueblo gritó ¡Yo soy libre! Y todo el pueblo gritó ¡Libre! Y todo el pueblo gritó ¡Libre! Y todo el pueblo gritó ¡Yo soy libre! ¡Libre! ¡Libre! Y todo el pueblo gritó ¡Libre! Y todo el pueblo gritó ¡Libre! Y todo el pueblo gritó ¡Yo soy libre! ¡Libre! Y todo el pueblo gritó ¡Libre! Y todo el pueblo gritó ¡Libre! Y todo el pueblo gritó ¡Yo soy libre! ¡Oye! Hay libertad para alabarle Hay libertad para adorarle 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 Señor, si es que tienes esa lina botada, alábala con todo Aleluya Él ha cambiado mi lamento, que era la panza Él ha seguido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino, ha cerramado su fresca canción Y tu espíritu ministra, vino celestial Vino celestial Se derrama en este lugar Declaro nuevamente que Él ha cambiado tu vida Y se ha transformado en una nueva criatura Él ha cambiado mi lamento, que era la panza Él ha seguido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca canción Y tu espíritu ministra, vino celestial Vino celestial Te derrama en este lugar Vino celestial Al vino celestial Se derrama en este lugar ¡Venga, fíjate hermano! Que la presencia de Dios está aquí ¡El maestro está aquí! ¡Así que regocijate al pueblo! Regocijate al almorador ad acabar con un nord savoir qué ¡Oh, que la presencia de Dios está aquí! ¡Que regocijate al almorador adicional! ¡Oh, que la presencia de Dios está aquí! ¡Que regocijate al almorador adicional! En tu rey Grande es el Señor Digno de suprema alabanza Grande es el Señor Digno de adoración Grande es el Señor Grande es el Señor Digno de suprema alabanza Grande es el Señor Digno de adoración Señor Gracias hermano Porque grande es el Señor Digno de adoración Digno de adoración En tu rey Reconcíjate un morador adoración En tu rey Reconcíjate un morador adoración En tu rey Reconcíjate un morador adoración En tu rey Grande es el Señor, digno de suprema alabanza, grande es el Señor, digno de adoración. Grande es el Señor, digno de suprema alabanza, grande es el Señor, digno de adoración. Grande es el Señor, grande es el Señor Sueldo de suprema alabanza Grande es el Señor, digno de adoración Grande es el Señor, grande es el Señor Sueldo de suprema alabanza Grande es el Señor, digno de adoración ¡El Señor es grande y poderoso! ¡Es que alábale! ¡Tú, Gran Rí! ¡El Señor es grande y poderoso! ¡Oh, Gran Rey! ¡Grande e invencible! ¡Oh, Gran Rey! ¡Grande y poderoso! ¡Oh, Gran Rey! ¡Grande e invencible! ¡Te has vestido de gloria y poder! ¡Te has vestido de gloria y honor! ¡Y para siempre tu espada vencerá! ¡Te has vestido de gloria y poder! ¡Te has vestido de gloria y honor! ¡Y para siempre tu espada vencerá! ¡Vencerá! 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 ¡Vencerá tu espada! ¡Vencerá! 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 Y para siempre tu espada vencerá Vencerá tu espada, vencerá Vencerá tu espada, vencerá Vencerá tu espada, vencerá Con un arma de guerra, justicia y verdad Cabalga de frente el gran vencedor Con un arma de guerra, justicia y verdad Cabalga de frente el gran vencedor Convocadas las naciones, despertadas los valientes Levanta a los hombres de guerra, con la espada brilian Convocadas las naciones, despertadas los valientes Levanta a los hombres de guerra, con la espada brilian Por la espada de Jehová, por la espada de Jehová Caerán los enemigos Por la espada de Jehová, por la espada de Jehová Con un arma de guerra, justicia y verdad Cabalga de frente el gran vencedor Con un arma de guerra, justicia y verdad Cabalga de frente el gran vencedor Convocadas las naciones, despertadas los valientes Levanta a los hombres de guerra, con la espada brilian Cabalga de frente el gran vencedor Cabalga de frente el gran vencedor Con un arma de guerra, con la espada de Jehová Por la espada de Jehová, por la espada de Jehová Por la espada de Jehová, por la espada de Jehová Gritarán sus escogidos Por la espada de Jehová, por la espada de Jehová Por la espada de Jehová caerán los enemigos Por la espada de Jehová, por la espada de Jehová Por la espada de Jehová gritarán los escogidos Por la espada de Jehová, por la espada de Jehová Por la espada de Jehová caerán los enemigos Por la espada de Jehová, por la espada de Jehová Por la espada de Jehová gritarán los escogidos Porque sus escogidos gritarán, porque hay victoria en el nombre de Jesús Porque Él se ha levantado como un varón gigante para pelear por ti y por mí Así es que levántate valiente Con arma de guerra, justicia y verdad, cabalga de frente el gran vencido Con arma de guerra, justicia y verdad, cabalga de frente el gran vencido Convocar a las naciones, despertar a los valientes Levantado frente a guerra, con la espada pelear Convocar a las naciones, despertar a los valientes Levantado frente a guerra, con la espada pelear Por la espada de Jehová, por la espada de Jehová, por la espada de Jehová, caerán los enemigos Por la espada de Jehová, por la espada de Jehová, por la espada de Jehová, gritarán sus escogidos Si es que grita el humano, porque Jesucristo es el varón de guerra Que va delante de ti, peleando, aleluya Jesucristo es el varón de guerra Desarmando a sus enemigos Desechando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Jesucristo es el varón de guerra Desarmando a sus enemigos Desechando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Desarmando a todos cautivos Es un hombre, un fiel enemigo Ha ganado una gran victoria Te dice a ti y a mí No te vas Yo estoy contigo, no te vas Yo estoy contigo, no te vas Yo estoy contigo, pues soy varón de guerra Yo estoy contigo, no te vas Yo estoy contigo, no te vas Yo estoy contigo, pues soy varón de guerra Hermano, no te vas Porque Cristo va contigo Jesucristo es el varón de guerra Desarmando a sus enemigos Despechando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey De Cristo dejaron de guerra Desarmando a sus enemigos Despechando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Desarmando a todos cautivos A su nombre, un fiel enemigo Ha ganado una gran victoria Te dice a ti y a mí No te vas Yo estoy contigo, no te vas Yo estoy contigo, no te vas Yo estoy contigo, pues soy varón de guerra Porque Jesucristo es el varón de guerra El que va peleando El que va peleando por mí y por mí El que necesita la victoria Tuya y la mía Ya está ganada Porque Él venció la muerte Porque Él venció Él se levantó Y triunfó Él se levantó para darte vida a ti Y a mí Así es que tú tienes que regocijarte Alabarle con todo tu corazón Porque Él es digno de ser alabado Porque Él merece ser exaltado Porque es su nombre Nosotros tenemos que adorarle Y bendecirlo Porque Él es precioso Porque Él es amoroso Porque Él merece toda la gloria Y toda la honra Así es que levanta tus manos Y alábale con todo tu corazón Porque Él es hermoso Porque Él es maravilloso Sí, Señor Sí, Señor Tú eres precioso Sí, Señor Porque Tú eres precioso Porque Tú eres maravilloso, Señor Y santo Tú eres Querido Dios Porque Tú eres grande Porque Tú eres digno De ser alabado Sí, Señor Sí, Señor Amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso Que hermosos Tus ojos Tus ojos Que hermosos En cada uno de nosotros, Señor Santo Tú eres Tu nombre exaltamos, Señor Tu nombre glorificamos, bendito Dios Porque tú eres hermoso, Señor Inamoramos Adoramos Tu bendito nombre, Señor Y de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso 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 Jesús Tus ojos Por eso te exaltamos Bendito Dios Porque Tú eres grande Bendito Dios Porque Tú eres maravilloso Porque Tú eres digno De ser alabado Porque Usted y yo Podemos alabarle Y sentir la libertad Que Él nos ha dado De poder Entrar directamente Alabarle De poder llegar Directamente A la presencia de Dios Y decirle, Señor Te adoramos Porque Tú eres deseoso Porque Tú eres maravilloso Al estar aquí En Tu presencia Levantaré mis manos Ante Ti Al estar aquí En Tu presencia Levantaré mis manos Ante Ti Porque eres digno Digno Señor Porque eres santo Santo Yo adoraré Hoy Tú le puedes adorar Te puedes encontrar Hoy cuando Tú le puedes alabar Por eso te adoraré Atento a tus palabras Y a tu corazón Al estar aquí En Tu presencia Levanta tus manos Levantaré mis manos Ante Ti Porque eres digno Santo Adóralo 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 Levanta tus manos Deja que la presencia De Dios Empiece a ministrarte Abre tu corazón Porque el Maestro Está pasando por aquí Y cuando el Maestro pasa Tú tienes la oportunidad De ser bendecido Así que deja que la presencia De Dios Ministre tu vida Hoy vengo a Ti Con mi corazón en manos No sé cómo vienes Tú Pero diré al Señor Solamente Tú sabes Señor Cómo yo vengo Solamente Tú conoces Señor En mi corazón Y que sé que solamente Tú puedes saciar mi vida Si tan solo Si tan solo Si tan solo Yo amaro Si me tocará Dile al Señor otra vez Hoy vengo a Ti Hoy vengo a Ti Así como está mi corazón No en mi corazón No en mi corazón En vano Porque solamente Tú Señor Lo puedes saciar Sé que solo Porque solamente Tú Señor Puede llenar ese vacío Que está ahí No puedes Saciar Solamente Tú no puedes Harte beber Si tan solo Eso es el agua Hoy vengo a ti Af Süper Tu eres refugio Consuelas mi alma, hoy en tus brazos, solo ahí Señor, yo puedo orar. Dile al maestro, maestro tú, toca mi vida Señor, toca mi corazón, soy nueva Señor, aleluya, soy nuevo a todo mi ser, bendito Dios, soy en mí. Dile al Señor, tocame el Señor, tocame mi mente, bendito Dios, toca mi corazón. Tocame, tocame, sin dejar huellas del ayer, tocame. Yo no sé cómo vienes tú, pero si tú vienes con un corazón sediento de la presencia de Dios, el altar está abierto, para que tú le puedas decir al Señor, para que tú le puedas decir al maestro. Toca mi vida, toca mi corazón, porque sé que cuando tú tocas, transformas, porque sé que cuando tú tocas, cambias. Si tan solo, tu mano me tocará. Yo eres refugio. Yo eres refugio. Yo eres refugio. Yo eres refugio. Dos suelas mía. Te amo, amada. Te amo. Te amo. Yo eres refugio. Te amo, me co Agregará. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Sentir tus brazos hoy en ti va a explotar Maestro tú también Sin dejar huellas del ayer Maestro tú también Sentir tus brazos hoy en ti va a explotar Maestro tú también Sin dejar huellas del ayer Tócame Señor Porque cuando tú tocas nuestra vida Señor la cambias La transformas Nos revistes Señor Nos vivificas bendito Dios Señor Bendito eres tú Tu presencia Me colma de tu amor Refugiate Bajo la sombra de tus alas Te refugiaré Y en las aguas de tus ríos Mi alma saciaré Dile Señor Señor Bendito eres tú Tu presencia Me colma de tu amor Me colma de tu amor Vamos hermanos Refugiate Bajo la sombra de tus alas Señor Me refugiaré Y en las aguas de tus ríos Mi alma saciaré Vivifícame, vivifícame, vivifícame mi vida, restaura mi alma Señor. Vivifícame, vivifícame, vivifícame mi vida, restaura mi alma Señor. Vivifícame, 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 vivifícame mi vida, restaura mi alma. Díselo a Él, vivifícame, 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 grande eres tu Dios y la gloria. Tu delos eres tu Jesús, gracias a Dios por lo bueno que tú eres, levanta tu mano al cielo un momento, aleluya, mírate en la presencia de Dios, Señor amado es aquí tu pueblo, Señor bendito eres tú, abre la ventana de los cielos y derrama de tu bendición, oh Dios. Tu presencia me colma de tu amor, es la presencia de Dios que cambia tu vida, es el poder del Espíritu Santo, aleluya, el que te da la fuerza para seguir adelante cada día, tómate de la mano de Dios en esta hora, aleluya, dale a Él la gloria, dale a Él la honra, vivícame, 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 vivícame mi vida, restaura mi alma, Señor, vivícame, vivícame mi vida, restaura mi alma, Señor, vivícame. Abre tu corazón un momento delante de Dios Vivifícame Tu grande eres tu Jesús Vivifica mi vida Restaura mi alma Señor Vivifícame Vivifícame Vivifica mi vida Restaura mi alma Señor Levanta tus manos al cielo un instante nada más Habla con Dios un momento Padre Celestial Mira este tu pueblo Dios de la gloria En el nombre de Jesús Sé tú el que abre la ventana de los cielos Y derrama de tu bendición Sobre cada vida, sobre cada corazón Padre Celestial En el nombre poderoso de Jesús Santo eres tú Poderoso eres tú Y tú eres el único Señor amado Que puede saciar nuestra vida Tú eres el que le da sentido Señor amado nuestro ser La gloria, la honra Y la alabanza es tuya Oh Jesús Hable con Dios un momento Un instante nada más Adora a Dios con sus propias palabras Aleluya Un instante delante de la presencia de Dios Aleluya Levanta tus manos en esta hora Levanta tus manos un instante Aleluya Yo no sé Como hace un instante te decía mi esposa Yo no sé con qué corazón No sé lo que tú traes en tu vida Las cargas, las dificultades Que se yo Pero estás en la presencia de Dios Estás en la presencia de Dios Si Dios está en este lugar Para obrar en tu vida Si tú se lo permites Aleluya Levanta tus manos al cielo un instante Tal y como estás No tienes que ser perfecto No somos un grupo de perfectos Somos personas comunes Como todos los demás Que padecemos Que sufrimos Que lloramos Que reímos Que tenemos necesidad No que tenga mil problemas Mírate delante de Dios En esta hora Aleluya Levanto mis manos Si Jesús Aleluya Si mi Rey Cuando tenga puestas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Dale como estás Levanta tus manos al cielo Delante de Dios Aleluya Y espera de Dios En el fuego Oh si Señor Cuando levanto mis manos Mis cargas de van Oh si Señor Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Aleluya Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Gracias Jesús Aleluya Levanto mis manos Aunque no tenga puestas Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Comienzo a sentir Levanto mis manos Dios Amendo a sentir Una acción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Si Jesús, aleluya Odio de la gloria Derrama de tu bendición, oh Dios eterno Oh, en día tus ángeles, bendito Dios, aleluya Como dice tu palabra, Señor amado No son tus ángeles Todos ellos, espíritus ministradores Aleluya, al servicio de tu pueblo En el nombre de Jesús, aleluya Sea toda batalla librada, Dios de la gloria Y tu bendición siendo derramada sobre toda vida Sobre toda carne, en el nombre de Jesús Oh, en el nombre de Jesús, Dios de la gloria Abre la ventana de los cielos, Dios de la gloria En el nombre de Jesús Derrama de tu poder, derrama de tu bendición Todo el espíritu que no te alaba Todo el espíritu contrario se ha atado En el nombre de Jesús, aleluya De tal manera, Señor amado Que tu gracia se ha derramado, Dios de la gloria Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, aleluya Cuando levanto mis manos Y de tus cargas hoy, aleluya Y mira que la presencia de Dios, vamos hermano, aleluya Con tus cargas a los pies de Cristo, aleluya Todo esto es posible Oh, si Jesús, aleluya Deja tus cargas, aleluya Deja tus cargas en esta hora En los pies, aleluya Del Cristo de la gloria En el nombre de Jesús, aleluya Hoy, yo vengo de creer Toda batalla es librada, aleluya Toda batalla es librada En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, aleluya Derribado Un canción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Jesús Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Oh, si Jesús, aleluya Dale palmas al Rey Un instante, aleluya Yo no sé si tú puedes confiar En el poder de Dios